Hola, hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, su canal Miguel A. El día de hoy, y si eres de ese tipo de personas que todavía hablan de seguidores, tweet y retweet, este video es para ti. Por sugerencia de algunos mensajes que me han hecho llegar algunas personas a través de los videos anteriores, de cómo descargar videos directamente desde nuestro Twitter. Ahora bien, bienvenidos chicos, antes de comenzar, te recuerdo, si deseas y te gusta este video, darle like, activa la campanita de notificación y suscríbete a mi canal, que más adelante estaré dando más tips sobre redes sociales, edición de videos, tips de nuestros iPhone y muchos videos más. Así que no perdamos más tiempo y vamos con nuestro video. ¡Suscríbete al canal! Acá está la respuesta, es posible. Podemos usar las mismas aplicaciones que hemos trabajado con anterioridad. Si aún no las conoces, te dejaré acá la etiqueta que te redireccionará directamente al tutorial anterior. Existe la manera de poder hacer nuestras descargas a través de dos aplicaciones. Una, ya la hemos hablado, es Document2Go, que la podemos descargar tranquilamente, si es de nuestro dispositivo Android, de nuestra Play Store o de nuestro App Store, si es un equipo iOS. Tenemos otra aplicación llamada MyMedia, que más adelante estaré hablando de ella, pero en cierta forma es exactamente lo mismo y cumple con los mismos requerimientos y funciones que Document2Go. Una vez dado toda esta intro de cómo funcionará el tutorial, vámonos directamente a lo que nos compete. Y comienza así. Para comenzar, vamos a dirigirnos directamente a nuestra App de Twitter. Una vez que consigamos nuestra aplicación, entraremos e inmediatamente buscaremos el video el cual queremos descargar. En el inferior derecha nos iremos al cuadro de descarga y cliquearemos directamente en Compartir Tweet Bien. Damos en el cuadro de copiar enlaces y rápidamente nos dirigiremos a nuestra App Document2Go. A diferencia de los videos anteriores, en este caso no utilizaremos la página SaveFrom, ya que esta es solamente para Facebook, YouTube e Instagram, sino que por el contrario iremos a Twitter Video Downloader. Ya entrados en la nueva página de descarga para Twitter, podremos visualizar la interfaz en la cual nos vamos a trabajar. Y como podrán apreciar, en la parte inferior ya se encuentra el recuadro de diálogo, en donde copiaremos o mejor dicho, pegaremos el link del video el cual queremos descargar. Una vez nos aparece el video, sencillamente damos descarga, escogemos el formato que deseamos y antes de terminar la descarga, podemos cambiar el nombre de dicho video. Y listo, como pueden ver, nuestro video ha sido descargado directamente en nuestra App Document. Ahora lo que queda es, sencillamente, entrar a la zona de descarga de la App, cliquear en la parte inferior derecha, en los tres puntos del video, para poder mover directamente a nuestro álbum de fotos. Ya en este punto, pueden dar por hecho de que el video está en su álbum de fotos, pero vamos a verificar. Entramos a nuestro carrete, y como pueden ver, allí está el video. Bueno chicos, eso fue todo por esta oportunidad, espero les sea de mucha utilidad, les haya gustado este video, y si es así, recuerden que lo más importante son sus comentarios, sus sugerencias. Así que, no olviden dejar algún comentario, activen la campanita para notificaciones, y suscríbanse a mi canal. Gracias chicos, a ustedes, cada día somos más, estoy muy agradecido por la oportunidad que me dan, el recibimiento, y todas esas muestras de gratitud a través de mensajes de texto, de mensajes por nuestras redes sociales, si deseas pueden seguirme. Esto es todo por esta oportunidad, espero que estén muy bien, nos estamos viendo pronto, y cuídense, chao.